Con la llegada de la nueva edición del Super Bowl, distintas cadenas televisivas enviaron a sus mejores cartas al evento, como fue el caso de Fox Sports, que apostó por la guapísima conductora Jimena Sánchez. Sin embargo, la aparición de Jimena resultó un duro ataque a su rival de curvas Janet García, quien hace algunos días buscó llamar la atención de los internautas con un mini atuendo con el que mostró pierna al mismo tiempo que preguntaba a todos por su equipo favorito, Patriots o Rams. Jimena Sánchez demostró de una vez por todas quien es la reina de la exótica combinación de curvas y deporte, pues posó en la sede del partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano, NFL por sus siglas en inglés, el Mercedes-Benz Stadium con un atuendo que volvió locos a todos. La conductora presumió su increíble chaqueta con el logo de la NFL, de paso, aprovechó para presumir su admirada retaguardia, abrigadita con unos encarnados leggings que delinearon la grandeza y esplendor de sus atributos. Los seguidores de Jimena de Inmediato les escribirán elaborados piropos, así mismo, recibió saludos de sus fans, quienes se mostran muy contentos de verla en el Super Bowl, en el Super Bowl bella mi niña Dios te cuide, hola hermosa, todo eso es tuyo, face with hand over mouth, face with hand over mouth, smiling face with heart eyes, smiling face with heart eyes, face blowing a kiss, face blowing a kiss, face blowing a kiss, face blowing a kiss, No cabe duda de que Jimena Sánchez fue la mejor decisión de Fox Sports para ser parte del equipo que cubrió el emocionante juego, pues su belleza, talento y experiencia en el mundo de los deportes la han posicionado como una de las favoritas de los aficionados al deporte. Con información de la opinión y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.